bienvenidos a un nuevo programa de capujelti hoy vamos a basarnos en la cocina y te voy a enseñar una maravillosa receta que son tacos con pescado el pescado que usted recorvina te va a fascinar te va a encantar así que mantente atento y para que mires toda la receta y si son tacos saludables así que no se lo pierdan los ingredientes que vamos a usar para la siguiente receta son estos así que por favor toman lápiz y papel para anotar todos y cada uno de ellos te va a quedar súper deliciosa 250 gramos de corvina 1 cuarto de taza de cebolla y ajo picado una cucharadita de paprika media taza de pimentones de diferentes colores un cuarto de taza de mango picado en julianas dos tazas de repollo morado y blanco con zanahoria rallada un aguacate hecho puré estilo guacamole tortillas de maíz taco shells limones para decorar para el toque final aceite de oliva sal marina y pimienta entonces vamos a echar primero los pescados en este bol junto con la cebolla el ajo todo la paprika lo vamos a mezclar y lo vamos a llevar al sartén voy a echar un poco de aceite en spray por lo que el aceite de oliva es mejor consumirlo al momento de aderezar ensaladas más no para cocinar vamos a esperar unos 5 minutos de 5 a 7 minutos a que esto esté listo y luego lo desmenuzamos terminando un poco los pimentones como guarnición la presentación final del plato vamos a comenzar este es el taco shell y le vamos a poner un poco de el guacamole que hicimos previamente le vamos a echar un poco de nuestro pescado un poco del repollo blanco y del repollo morado los pimentones en juliana y por último el mango que es el que le va a dar el toque tropical al plato y para finalizar le vamos a poner un poquito de unas gotitas de limón dime si no se te antoja ahora vamos a hacer unas tortillas comenzamos con el guacamole le echamos un poco del pescado repollo un poco del repollo morado ok finalmente finalmente los pimentones ok y un poco de mango lo cerramos y aquí tienen una tortilla super suculenta me encanta compartir nuevas recetas con ustedes y la verdad me fascina que me etiqueten gracias por compartir nuevamente otro video de capo healthy recuerden siempre suscribirse y darle me gusta a mis videos listo 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 ya hemos terminado hemos terminado bien estar estamos estamos listo